Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo por aquí. Y con más novedades de los Masters of the Universe. Realmente parece que este es el año de los Masters of the Universe. Y bueno, aquí les traigo la primera figura, que es un exclusivo de Target, la tienda de Estados Unidos. Es un tema porque, claro, va a ser un poco más difícil para la gente que estamos fuera del país, de Estados Unidos, conseguir una de estas figuras, este pack. Pero bueno, dice Mattel que están intentando poder tener la distribución. Vamos a ver qué es lo que hacen. Bueno, esta figura tiene el pecho metalizado. La cabeza está interesante. Me parece mejor que con la que viene el normal. No es la vintage. Tiene rayas rojas que simulan arañazos. Viene con estos dragoncitos. Lo único que no me gusta mucho es el pecho. Que al igual del Battle Armor He-Man, sea tan angosto. El Action Feature, ¿no? Como lo podemos ver en esta foto. Es muy delgado, muy pequeño. Pero esto es por un tema de las articulaciones, claro, está en los brazos. Luego tenemos el Wind Raider, que por lo que veo ha quedado súper bien. Está muy parecido al Vintage. Viene con esta base que simula las piedras del castillo Greyskull. Y lo interesante es que esta base la vas a poder encajar con la base del Battle Cat. Pues con esta base, ¿no? Entonces como vas a poder hacer una base más grande, ¿no? Si juntas las dos. La del Battle Cat con el He-Man Battle Armor. Battle Damage. Y la del Wind Raider. Y bueno, el siguiente... Lo siguiente que nos han revelado ha sido el Stinkor. Va a venir con el olor característico. Por lo cual, para que lo tengas en cuenta. Una figura que se ve súper bonita. A mí me gusta como la han hecho. Y es una muy buena actualización de la Vintage. Vamos a esperar a que salga. Luego Fisto. Fisto se ve genial. Simplemente genial. Es una lástima que no venga con el Action Feature. ¿No? Del brazo. Es por el tema de las articulaciones. Pero bueno. Tampoco era... No lo veo tan grave tampoco. Esto me parece muy interesante. Me pregunto cómo saldrá el... 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 Too Bad. ¿Cómo lo harán? Eso lo tengo en la cabeza. Y bueno. Vamos a ver. Luego tenemos aquí a... La Godez. Bueno, este... Nunca lo tuvimos en la línea Vintage. Pero... Si lo teníamos en los mini cómics. Pues ahora nos los han traído. Para que lo tengamos. Al final es un repaint. Pero bueno. Da igual. Es un... Uno extra para nuestra colección. ¿Vale? Esta vez no va a ser traslucida. Como lo fue en los Classics. Pero solamente va a ser de color verde. Bueno. El próximo que tenemos es el Web Store. Que está súper bien logrado. Me encanta. Aparte que el mecanismo de la espalda va a funcionar así como lo hacía el Vintage. Es que lo han hecho genial. Es solamente una actualización del Vintage. Y... Con muchos más puntos de articulación. ¿No? Es que esta figura está prácticamente perfecta. Me encanta. Realmente. Y bueno. A ver. La siguiente figura. Que nos toca ver sería... A ver. El Mosquito. Aquí está con su otra cabeza. El Mosquito. Bueno. Y tiene este accesorio también para... Que hace... Simula como que está sacándole la sangre al... Al He-Man. Un poquito... Obscuro diría yo. Esa forma de sacarle la sangre. Pero bueno. Aquí lo tienes. Otra vez. La pantalla donde se ve la sangre. Es muy pequeña para mi gusto. Pero esto debe ser por un tema de las articulaciones nuevamente. Funcionará el bombeo de la sangre. Por lo cual. Genial. Ahí lo han hecho súper bien. Como pueden ver. Es una actualización también del Mosquito Antiguo. Y por último tenemos el Beastman. De Lord of Power. Pero esta vez con la armadura de color amarilla. Porque el que vino con... El pack era este. Con la armadura de color roja. Y bueno. Aquí los ven en la versión vintage. La que nunca salió. Ya que Lord of Power era... Antes de que se llamen Master of the Universe. Pero por un tema religioso lo cambiaron. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!